¡Suscríbete al canal! ¡Ahí no puedo! ¡A la verga! ¡A ver! ¡No vente a la verga! ¡Y justo con suerte! ¡Allá! Es que se me pone mi camino, lo voy a matar. ¡Ando con todo! ¡Ahí a verga! ¡Ahí a ver! ¡Es algo creativo! ¡Ay no! ¡Tiene una pesadilla! ¡Que va atónito! ¡Ahí a ver! ¡Está subiendo TikTok! ¡Grabó con el celular! ¡Aguas, aguas! ¡Cayeron gente aquí! ¡Cayeron gente! ¡No puede ser nada! ¡No te maten! ¡A verga que quería usar el Martino traigo! ¡Es como el marihuana ahora! ¡A verga la mierda! ¡A verga la mierda! ¡A verga la mierda! ¡No te maten! ¡No te maten! ¡No te maten! Una patina para mí. Esta es la buena, es la que me encanta. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se mira? No entiendo cómo se ve. No entiendo. 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 No necesito. Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¿Quiere esta madre? Tu gordo ¿Quiere el arma esta? Me... 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 Enrique Enrique ¡Cirquear lo! Ahí va ¡Ahí va a ver! ¡Míbralo, miralo! ¡Míbralo! ¡Míbralo, míbralo! ¡Ay! es más vivo el primero que me voy a poder bien ser vivo a ver, que feroz primero o que? ah, ya estoy acá esta era, vamos por ahí si, aquí hay un caballo en el granero, en el granero por la izquierda, por la derecha, por donde? por la derecha están tirando por atrás ah, ya, ya, ya ah, ya, ya, ya mira su madre la verga ay, ay, ay ay como una la pelan es mía ah, ya tengo, ya tengo un monstruo, a ver ay la vérgica, se murió no, si se murió puro ojo le di la vérgica un flechazo tene sin nariz a la vérgica no quiero esa pinche c.. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo arma, güey. A mi arma, güey. No tengo matrallata, güey. Alcanzó al ladrón. Venga, tú mal. A huevo, traigo un arma. No, güey. Debe usarla. No, güey. A ver, güey. ¿Me dejaron? No, puro pedo. Ya veo. Ya veo, pude ver este momento. A huevo, brinco y ve como Hulk. A la virgen, a la virgen. Sí. Vamos a calmarnos. Me convertí en chico bestia. La verga. Está en el foto ahí, yo creo. No se le va a caer. No se le va a caer la verga, o qué. No se le va a caer. No se le va a caer. No se le va a caer. Ay, la verga, han caí. ¿Dónde está, güey? ¡Cóbranse, cobranse, cobranse, machín! ¿Qué es una vergüenza, güey? ¡Suscríbete! ¡Mita madre, güey! ¡Ayúdanme, culeros! ¿Puedo saber mi monstruo? Agarra la tarjeta, gordo, nomás, y revive, si puedes. Gordo, agarra la tarjeta y nomás revive, güey. ¡Cuídate, la dos marros, guídate, la dos marros! ¡Cuídate, cuídate, traes, cuídate! ¿Está abajo? ¿Ahí dónde, güey? Que va a ir arriba. ¡Cuídate, aquí, aquí, rápido! ¿Dónde que cierres? ¡Aro la tarjeta, güey! ¡Vete, vete, con el bato! ¿Dónde está, nano? No, no traía mi arma, güey. ¡Entra los dos! ¡Entra los dos! ¡Ahí muero! ¡A huevo! ¡Ahí muero! ¡Cúbrete, güey! ¡Cúbrete, cuírate! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Vete a un lugar alto, nano! No. No, estamos en un escudo nomás. No. Vamos, 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 vamos Agarrá este sniper, 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 agarra Por ahí está la verga hijo de su puta madre ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!